Ok, muy bien chicos, entonces acá tenemos nuestro tema de triángulo. Quiero pedirle por favor, Fabiana, si me puede hacer la lectura que aparece en el recuadro celeste. Entonces nos damos cuenta que en la imagen están apareciendo diversos triángulos y me están preguntando qué tipos de triángulo puedo observar. Es decir, que ya me están indicando que existen diferentes tipos de triángulo. Y eso es lo que vamos a estudiar entonces el día de hoy. Primero, ¿qué es un triángulo y cómo se clasifican estos triángulos? Tenemos entonces, por definición de triángulo, me dice, es la figura geométrica que se forma al unir tres puntos no colineales mediante segmentos de rectas. Todo triángulo tiene unos elementos que son los siguientes. Tienen vértices. Por ser un triángulo, es decir, tiene tres lados, tiene tres vértices, tiene tres ángulos internos, tiene tres ángulos internos. Esas son las características que tiene, o los elementos principales que tiene un triángulo. También por ser un triángulo, el hecho de determinar su perímetro sería igual a la suma de sus tres lados. También debemos de recordar que si yo quiero determinar el área de un triángulo, existe una fórmula específica que me dice que es base por altura dividido entre dos. Esa es la fórmula que utilizamos para calcular también el área de un triángulo. Bien, veamos ahora lo que es la clasificación de los triángulos. Y tenemos, según la medida de sus ángulos. Esto lo va a leer ahora Gianfranco. Gianfranco, por favor, podrías leer la clasificación de los triángulos según la medida de sus ángulos. Solo quiero que leas la definición de cada uno. Solo la definición. Bien, Gianfranco parece que tiene problemas con el audio. Vamos a pedirle entonces a Matías. Matías, si lo puedes hacer tú, por favor. Sí, solamente las definiciones de triángulo acutángulo, de triángulo rectángulo y de triángulo octusángulo. Solo las definiciones. ¿Octusángulo? 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 Muy bien, muchas gracias Matías. Entonces, triángulo acutángulo. Sus tres ángulos son mayores a cero grado, pero menores de 90. El triángulo rectángulo es un triángulo que tiene un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados. Por eso su nombre de rectángulo. Y el triángulo octusángulo tiene que tener un ángulo interno octuso. Uno de esos ángulos internos es octuso, por eso se llama triángulo octusángulo. Recordemos que un triángulo octuso es aquel ángulo que mide más de 90 grados, pero menos de 180 grados. Entonces ahí tenemos la clasificación de los triángulos según la medida de sus ángulos. Ojo, pero no es la única clasificación. Aquí tenemos otra clasificación. Según la medida de sus lados. Según la medida de sus lados, le vamos a pedir a la señorita Jimena que nos haga el honor de leer las tres definiciones que están en los recuadros. Vamos a pedir a la señorita Jimena. Bravo, Jimena. Jimena nos ha explicado absolutamente todo. Todo lo que tiene que ver con la clasificación de los triángulos según los lados, lo acabamos de escuchar de Jimena. Entonces tenemos tres tipos de triángulo. Escaleno, tres lados diferentes. Los tres ángulos internos son diferentes. Isósceles, tiene dos lados iguales, por lo tanto tiene también dos ángulos iguales. Y triángulo equilátero tiene sus tres lados iguales, por lo tanto sus tres ángulos también son iguales. ¿Ok? Bien. Ahora vamos a hablar sobre unos teoremas fundamentales que existen en los triángulos. Existen varios teoremas fundamentales, sin embargo vamos a tocar los principales. Primer teorema fundamental. Es el teorema que siempre utilizamos y nos dice que la medida de los tres ángulos internos de un triángulo, su suma me tiene que dar 180 grados. Y ahí lo tenemos, ¿no? La suma de las medias de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180. Si observamos el triángulo ABC, sus ángulos internos son alfa, beta, tita. Si sumamos esos tres ángulos, nos tiene que dar 180 grados. El segundo teorema que tenemos a continuación me dice la medida de un ángulo externo de un triángulo es igual a la suma de las medidas de los ángulos internos no adyacentes. En los ejercicios uno siempre dice que la suma de dos ángulos internos debe de dar el ángulo externo no adyacente. Suma de dos ángulos internos me da el ángulo externo no adyacente. Por ejemplo, tita más beta me dará x. Alfa más beta me dará z. Y alfa más tita me dará y. Repito entonces, la suma de dos ángulos internos me da el externo no adyacente. Y mi tercer teorema que tenemos por acá, de esos teoremas fundamentales me dice que la suma de la medida de los ángulos externos de un triángulo es igual a 360 grados. Es decir, aquí tengo los tres ángulos internos x, y, z. Si usted suma esos tres ángulos externos, la suma le tiene que dar 360 grados. Otro teorema importante es el teorema de existencia de triángulo. Este realmente sí es el principal teorema, el de existencia de triángulo. Y se tiene que cumplir que en todo triángulo la longitud de un lado, ojo, escuchen bien, la longitud de un lado es menor a la suma de las longitudes de los otros dos lados. pero tiene que ser mayor a la diferencia de esos dos lados. Entonces, ¿cómo se debe plantear realmente este teorema fundamental? Voy a escribirles una pequeña fórmula que no está apareciendo acá en el libro, pero que es importante que conozcan. por ejemplo, si yo quiero conocer si el triángulo ABC existe, voy por la existencia del triángulo, yo voy a tomar el lado B, y ese lado B tiene que ser menor a la suma de los otros dos lados, es decir, menor a la suma de A más B, perdón, más C, más C. Pero B también tiene que ser mayor que la diferencia de estos dos lados, entonces A menos C. ¿Por qué les coloco esta fórmula acá? No la tiene el libro, y realmente es la fórmula que vamos a utilizar en los ejercicios. Si yo quiero saber la existencia de un triángulo, tomo uno de sus lados y digo que ese lado tiene que ser mayor a la diferencia de los otros dos lados, pero tiene que ser menor a la suma de esos dos lados. ¿Ok? Y esa formulita no la tienes en el libro, por eso se las estoy colocando allá. Teorema de correspondencia. A ver, a ver, a ver, ¿a qué se trata el teorema de correspondencia? Fíjense. El teorema de correspondencia es muy sencillo. Creo que en otras oportunidades lo he mencionado y siempre he dicho que al ángulo más grande que se encuentre dentro de un triángulo se le opone el lado más grande. Repito, al ángulo más grande, al ángulo interno más grande que tiene un triángulo se le opone el lado más grande. Supongamos que yo tengo el siguiente triángulo. tengo un triángulo rectángulo con las siguientes medidas 3, 4 y 5. lo primero que yo me preguntaría es si de verdad el triángulo existe, ¿no? ¿O será que el profesor me está colocando un triángulo allí para confundirme? Ya. Primero voy a determinar si este triángulo existe. El teorema de existencia me dice que tome un lado. Voy a tomar el lado 4. 4, ojo, 4, tiene que ser mayor a la diferencia de los otros dos. Es decir, 5 menos 3. Pero tiene que ser menor a la suma de esos dos lados. Es decir, 5 más 3. Veamos si se cumple. 5 menos 3 me da 2 y 2 es menor que 4 y 4 es menor que 8. Entonces se cumple la existencia del triángulo. Ahí lo estamos observando. Por una parte, ahora sí estoy seguro que el triángulo que construyó el profesor existe. Ok. Ahora quiero que observen algo. En este triángulo, que es rectángulo, ya sabemos que el ángulo interno más grande que tiene ese triángulo es el de 90 grados. y lo tiene aquí. Ese es el ángulo más grande. Ok. Y yo les estoy diciendo que el teorema de correspondencia me dice que al ángulo más grande se le opone el lado más grande. Y fíjense que es así. Este es el ángulo más grande. Mide 90. ¿Y qué lado se le opone? Se le opone el lado que mide 5. Los otros dos miden 3 y 4, son más pequeños que 5. Entonces, ahí podemos observar el teorema de correspondencia. Veamos, tenemos otras aplicaciones. en este triángulo que está unido por un vértice y son, observen que me dice la aplicación que cuando usted tiene estos dos triángulos unidos por un vértice, quiero que vean que parecen como las alas de una mariposa, ¿verdad? sí, se asemejan a las alas de una mariposa. Entonces, podemos decir que en el teorema de la mariposa se cumple lo siguiente, beta más alfa tiene que ser igual a tita más gamma. Repito, beta más alfa tiene que ser igual a tita más gamma. Ese va a ser nuestro teorema de las mariposas, ¿no? porque las parecieran alas de mariposa lo que tengo allí. La siguiente aplicación parece un boomeral. ¿Les parece la figura un boomeral? Entonces, lo vamos a llamar el teorema del boomeral. En el teorema del boomeral se cumple que el ángulo X que se encuentra en la parte externa de la figura será igual a la suma de los tres ángulos internos que se encuentran en la figura. Por lo tanto, X será igual a alfa más beta más tita. En el tercer teorema o aplicación quiero que observen que curiosamente la figura parece un pescadito. Se parece un pescadito, ¿no? Entonces vamos a llamarlo el teorema del pescadito. En el teorema del pescadito se le va a cumplir lo siguiente que alfa más beta será igual a N más M. Y estos son entonces algunos teoremas fundamentales y algunas aplicaciones que se dan en los triángulos. Dicho todo esto, lo que nos corresponde ahora es trabajar nuestro libro de actividades. Así que voy a hacer lo siguiente. Voy a cerrar el libro de área y vamos a ingresar al libro de actividades a la página 54. Vamos a trabajar la página 54 del libro de actividades ahora. Por favor, chicos, ubíquense en la página 54 del libro de actividades. Ya el libro va a abrir. Bien, ya ustedes deben de tener el libro en su mano. Observen que la primera parte del libro usted tiene un resumen de toda la teoría que acabamos de explicar. Tenemos la clasificación de los triángulos según media de ángulos y según media de lados y tienen algunos teoremas. Veamos, sí, aquí están, miren. Clasificación de los triángulos y algunos teoremas. No están todos los teoremas, ojo, aclaro, no están todos los teoremas y lógicamente que cuando usted tenga que resolver algún ejercicio y usted no consigue la fórmula en el libro de práctica, lo más lógico es que usted se debe de dirigir al libro de área a buscar la fórmula o teorema que le permita resolver el ejercicio. Vamos con nuestro primer ejercicio. Dice, en la figura se muestra una barra sostenida perpendicularmente por una cuerda sobre la pared. Determina el menor ángulo agudo. Quiero que observen que la figura que nos están mostrando según la clasificación de los triángulos porque la figura es un triángulo, eso es un triángulo rectángulo, tengo un ángulo de 90 grados. Pero quieren conocer cuál de estos dos ángulos que tengo allí, el ángulo 3x más 13 grados y el ángulo x menos 7 grados, cuál de los dos es menor y cuánto mide. Eso es lo que me están pidiendo, cuál de los dos es menor y cuánto mide. ¿Qué debemos de hacer entonces? Vamos a aplicar uno de los teoremas fundamentales de los triángulos y es la suma de los ángulos internos de un triángulo me debe de dar 180 grados. Ese es el teorema fundamental para todo triángulo. Pero algo curioso, una curiosidad que les va a servir a ustedes y es que cuando usted tenga un triángulo rectángulo entonces piensa en lo siguiente. Si ya tengo un ángulo de 90 grados los otros dos ángulos que me están faltando tienen que darme los otros 90 grados para llegar a 180. Entonces vamos a hacer lo siguiente. En los triángulos rectángulos vamos a decir que si sacamos el de 90 la suma de los dos ángulos agudos tiene que darme 90 grados. Repito, en el triángulo rectángulo la suma de los dos ángulos agudos tiene que darme 90 grados. Por lo tanto lo puedo resolver de la siguiente forma y decir 3x más 13 grados que es el primer ángulo agudo más x menos 7 grados tendría que darme 90 grados. Bien, sumemos las x tengo 3x más 1x acá tengo 4x más ahora tengo 13 menos 7 eso es 6 grados será igual a 90 grados. Lo siguiente es que el 6 que está sumando debe de pasar a restar al 90. Entonces me quedaría como que 4x sería igual a 84 grados efectivamente 21 vale x porque paso el 4 a dividir y x sería igual a 21. Ok, pero el ejercicio a mí no me pide el valor de x no, a mí me piden el menor ángulo agudo. ¿Cuánto mide el menor ángulo agudo? Usted se tiene que dar cuenta automáticamente en la figura que el menor ángulo agudo es este que usted tiene acá de x menos 7 grados ese es el menor entonces ¿cuánto vale ese menor? Es el que estoy buscando x menos 7 grados será igual a 21 grados menos 7 grados ahora ¿cuánto es 21 menos 7? Muy bien Víctor 14 14 grados entonces es la respuesta de mi ejercicio bien copien el ejercicio para ver si nos da tiempo resolver un ejercicio más y p la respuesta